Sí, conformes, porque nos parece que son proyectos súper importantes para realizar. Nosotros lo que buscamos fueron las principales problemáticas de nuestra ciudad, por eso presentamos los proyectos del semáforo en la Avenida Brasil, las sendas peatonales para los chicos de la Escuela 824. Entonces nos pareció súper importante esos proyectos, nos parece perfecto que nos aprueben. Bueno, ¿y una posibilidad de alguna canilla pública o agua para un lugar recreativo en una plaza? Sí, principalmente es para la Plaza 9 de Julio, es de público conocimiento que hace poco llegó un presupuesto para el arreglo de esa plaza, entonces nos pareció importante presentar el proyecto en este momento. Bueno, parece ser que te gusta esto de ser un aconsejalo, por lo menos estar al tanto y poniendo a veces mejoras o no para una ciudad. Bueno, me gusta ser docente, entonces la docente que hace está todo el tiempo pensando en el bienestar de sus alumnos y de la comunidad. ¿Y por qué negativas a los proyectos, sobre todo en San Agustín, que cuestionaste uno de ellos en el que pedían la posibilidad de una cancha de volei para que puedan tener los estudiantes este espacio? Realmente los cuestioné al principio porque no lo entendí y después porque veo que en nuestra ciudad tenemos varios lugares para recreamiento. Es simplemente organizarnos y ver dónde, pero lugares de recreamiento hay, tenemos suficiente. ¿No consideras que cuanto más es mejor? Sí, puede ser, pero no me pareció una problemática urgente en este momento. Por eso es como que le di prioridad a cuáles proyectos aprobar. Por eso el último proyecto de la colocación de tanques de agua caliente o de termos de agua caliente en el espacio joven, en realidad lo veo, lo aprobé, pero pienso que es para presentarla a las empresas. Eso deberían hacer las empresas. ¿No son muy convencidas? Convencidas a media. Me encantó el proyecto, me encanta el proyecto, pero no sé si es para el Consejo Deliberante, pero me parece que de acá puede llegar a las empresas, que son las que deberían realizar eso, porque es un beneficio para ellas. ¿La instalación de fotocopiadoras un poco comunitarias o algo así tampoco te gustó la idea? Me gusta la idea, pero me parece mucho, porque creo que no todo el mundo necesita una fotocopiadora comunitaria y quién se va a encargar de controlar eso. Vamos a ser realistas que todo el mundo, donde puede ir, va a ir a sacar una ventaja. Entonces, me parece que realmente debemos buscar a quienes necesitan. ¿Fue solo un malentendido al final? ¿Fue un malentendido? La realidad es que cuando yo vine a retirar mi carpeta el lunes, estaba la profesora presente presentando el proyecto. Entonces, en mi instituto lo manifesté antes. Y hoy me parecía importante, falta todavía, no estamos acostumbrados a esto, entonces nos falta ver el momento en que debería haber hablado. Pero me pareció que no era algo con lo que debería irme sin decirlo. Bueno, se asionan por primera vez en nivel superior y hay que tomarlo como escuela. Sí, sí, y de acá para adelante.